¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Espero que estén de lo mejor. Y bueno, pues el video que les traigo hoy es una mini reseña. Les quiero decir mi opinión de esta paletita que está hermosa. Ya la llevo utilizando por unas cuantas veces. Les hice un maquillaje, el maquillaje de San Valentín. Aquí abajito les voy a dejar el link para que pasen a ver cómo funciona. Así que vamos a hablar de esta paleta. La verdad es que es una paleta que no me llamaba la atención. Y sinceramente no era algo que quería en mi colección. Yo no soy tan fan de los rosados, pero un día de la semana fui a la Ulta a comprarme unas toallitas desmaquillantes. Ya saben que miles de veces ya les he dicho, pero estos meses se supone que no debo de comprar cosas que no necesito. Que la verdad tengo 1500 paletitas de maquillaje, pero la vi y me llamó demasiado, demasiado la atención. Para empezar, vean este empaque tan precioso. Ahí están viendo la parte de afuera cuando la abrimos. La verdad es que es muy bonita. Yo no soy fan del color rosa, pero o sea, esto no te puedes, no sé, no te puedes como alejar de esta preciosidad de paleta. Me pareció demasiado, demasiado, demasiado bonita. El precio es un poquito más costosa que las regulares de Anastasia Beverly Hills porque trae dos sombritas más. Tiene un pedacito más, así que obviamente si es más grande va a costar más. La segunda vez que Amretzi tiene una colección con Anastasia Beverly Hills. La primera vez que ella colaboró fue, sacó esta que vean, está también súper, súper bonita. Y esta es de las primeras que sacó Anastasia Beverly Hills, vean, es todavía más pequeñita que las regulares. Entonces la diferencia que hay entre esta y la que sacó apenas, la verdad es que sí, hay muchísima, muchísima, muchísima diferencia. Vean esto. Es muy bonita. Los colores también están súper bonitos. Pero si tú te pones a comparar entre primero la calidad y después el diseño y todo eso, no tienen absolutamente nada, nada, nada que ver. Las dos son muy bonitas, muy diferentes entre sí. Oh my God, vean, qué bonita. La verdad es que ahí no la, tenía mucho tiempo que ni siquiera la abría. Pero es muy bonita. Y en esa colaboración también sacó el iluminador que es precioso, es uno de mis iluminadores favoritos. Pero la verdad, esta paleta vale la pena. La calidad de Anastasia Beverly Hills, me encanta. Los brillitos, yo en lo personal, para mi seguridad, para que yo no me sienta como que se me va a chorrear todos los brillitos, uso un glitter glue, no lo necesitas. El otro día que me hice el maquillaje en un ojo, se me olvidó ponerme el glitter glue. Y la verdad es que duró perfectamente todo el día. No se hicieron creases, no se me cayó el brillito. Los brillitos son muy fáciles de aplicarlos con los aplicadores que vienen en las sombritas. La verdad es que no los tiren. Trae su brochita que también vale la pena. Los colores me encantan. Ya van a estar viendo los swatches. De verdad, vale la pena. Los colores son, pues, colores que ya hemos visto. Creo que el que más se destaca es el azul que está ahí. Les quiero hacer un maquillaje con eso. He estado como utilizando colores fuera de mi zona de confort. El maquillaje que traigo, ya saben, trae un azul. No me acordé que quería utilizar ese azul. No es el azul que estoy utilizando. Pero es un azul muy pigmentado. Me encantan los terminados. Estos de aquí abajo también son súper, súper pigmentados. Los nombres difuminan bien. Pigmentan bien. Sí son bastante polvosas, pero tienen que usar el pincel correcto de ahí en fuera. Esta es una de esas. Si coleccionas maquillaje, la tienes que tener en tu colección. Si no tienes ninguna paletita y estás buscando una que quiera darte pop de color y que también tenga neutrales y los rosas son tus colores favoritos, es una que necesitas. Si tú ya tienes una con pop de color, si ya tienes otras de Anastasia Beverly Hills, es una paleta que no la necesitas en tu vida. Estos colores vienen en cualquier otra paletita, pero por el diseño, por colección, a mí me encanta. La amo, la adoro y la recomiendo al 100%. Así que espero que les haya gustado este mini review. Espero que estén de lo mejor. No se olviden de compartir, suscribirse, darle manitas arriba y ya saben que nos vemos en otro video. Bye.